Se cayó por completo la estrategia de la oposición y es que apenas iniciando este 2023 se da a conocer una tremenda noticia y es que ya se cayó el montaje que se generó alrededor del caso Ciro Gómez Leiva. Este mezquinazo que en los sexenios anteriores lo único que hizo fue chuparle las patas a los gobernantes y es que lo que anunció Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas le da un giro a la investigación y aquí es donde nos damos cuenta como todos estos mezquinos están más preocupados por tratar de arrebatarle el poder a la 4T que realmente buscar el bienestar de México y es que ojo familia lo que dio a conocer Claudia Sheinbaum nos demuestra como estos mezquinos están dispuestos a todo para mantener sus privilegios pero que es lo que está pasando en esta notición de inicio de año pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia no cabe duda que el día de hoy se cayó por completo la estrategia de la oposición que una y otra vez trató de engañar a las y los mexicanos diciendo que el presidente Andrés Manuel fue prácticamente el actor intelectual y si no la pieza clave del atercado que sufrió Ciro Gómez Leiva este periodista mezquinazo que en los sexenios anteriores pues simplemente se dedicó a chupar las patas a los gobernantes ahí lo vimos con Enrique Peña Nieto también lo vimos con Vicente Fox Quesada y obviamente pues por esa razón es que se mantuvo tanto tiempo en los espacios televisivos tan importantes y que tenían mayor alcance lo que nadie esperaba familia fue lo que se anunció por parte del gobierno de la Ciudad de México y es que aquí Claudia Sheinbaum se acaba de llevar una tremenda palomita y le tumbó por completo a la oposición esta estrategia que estuvieron manejando en perjuicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ya se tiene identificado a quienes cometieron este acto tan deleznable porque a pesar de que sea Ciro Gómez Leiva nunca se le desea que le pase algo en su vida a cualquier persona en este caso familia pues ya la Ciudad de México aseguró el vehículo que está relacionado con el latercado con Ciro Gómez Leiva un avance familia que obviamente pues dejó también callados a todos estos mezquinos que hablaban de impunidad y es que ojo Claudia Sheinbaum ya tiene ubicado a los que cometieron estos actos no solamente se trata del carrito que agarraron sino que ya hay nombres y se sabe pues quienes están detrás de todos estos hechos aquí tenemos pues como levantan el carrito ese en el que ese carro que participó también en los actos en contra de Ciro Gómez Leiva y es que ojo aquí familia el presidente Andrés Manuel en conferencia de prensa antes de terminar el año pues le dijo a Claudia Sheinbaum que era momento de ponerse pilas y que no se olvidara de lo sucedido con Ciro Gómez Leiva porque eso se tiene que dar a conocer y se tiene que presentar en la mañanera y ante las y los mexicanos porque como les digo pues hay una estrategia hay una campaña mediática en contra del presidente Andrés Manuel y están utilizando como ya todos lo sabemos este caso para golpetear al presidente pero escuchemos que fue lo que dijo López Obrador y posteriormente escuchemos que fue lo que anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum veamos el video no que se pasó el tiempo imagínense este queda eso ahí sin aclarar no, no, no se tiene que aclarar a ver pues ahí está mira lo que dijo primero el presidente Andrés Manuel y ahora si pasemos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre el caso Ciro Gómez Leiva y es que después de esta noticia también los mexicanos ya se manifestaron y le pegaron un tremendo cachetadón a Ciro que pues como sabemos después de que sufrió este atercado se fue de nuestro país por presuntas vacaciones veamos el video trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad por supuesto todas las imágenes del C5 y pues la encargada de la investigación que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como ustedes saben se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos no solamente unos pues ahí está familia aparte de lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum pero sigamos escuchando y es que este mensaje que lanza la jefa de gobierno pues es importantísimo ahí tuvimos unas fallas en el video el internet ya saben ustedes pero sigamos escuchando veamos el video de uno sino vehículos que participaron en el evento uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas digamos de los autores materiales ¿por qué no se ha dado información más allá de de esto y de lo que se informó en su momento? pues por las propias características del caso por la por el establecimiento de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia que ya participa en nuestro gabinete de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente que no haya ningún problema en el momento de las detenciones y lo vamos a seguir informando hasta ahí yo lo dejaría para no pues decir un poco más de de la propia investigación pues ahí está familia lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México y como les digo pues obviamente ya los ciudadanos también están haciendo su parte y le están recetando una tremenda madrina a Ciro Gómez Leiva todos tratando todos este pues ahora sí que jugando con este personaje con Ciro que se dijo atacado que se dijo preocupado que presuntamente el gobierno de México estaba detrás de esta situación fue noticia a nivel internacional o sea todo mundo pues ya había escuchado lo de Ciro Gómez Leiva todos trataron pues obviamente de tapar el ojo el sol con un dedo y decir que era el presidente Andrés Manuel quien estaba pues tratando de silenciar a Ciro Gómez Leiva pero veamos este video familia ya muchos conocerán a este payasito que una y otra vez le pone una tremenda apuleada a todos estos personajes y la verdad es que se lleva un aplauso porque es mordaz e informa de una manera muy diferente veamos el video y antes de cambiar de tema pues reiterar señor presidente que con usted no es el problema el problema es con la seguridad de este país con las instituciones con todo lo que está pasando a los periodistas estamos hartos señor presidente y yo lo personal harto de que usted me ataque diario porque me ataca porque presidente si yo soy un verdadero comunicador de la verdad soy de nada más gracias a esto que soy un superhéroe no me pasó nada señor presidente pero si me hubiese pasado no estuviera aquí casi pues ahí está familia esta interpretación y pues obviamente esto seguirá dando mucho de que hablar pero al final ustedes que opinan dejémonos aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima gracias